Y no nos vamos, no nos vamos de cavernes, sin deciros, antes que nada muchísimas gracias a Carlos, a Sergio, al señor Pepe Talés por confiar en nosotros, era una apuesta. Y no me revistas de corazón que lo quería como vicio, salí a apoyar pagando con cualquier año, siendo un peña, cuidar a la peña, jugartear, y el jugo como fuente de lucidez. Sería un vicio no quiero estar, sería un vicio no quiero nada, en tu masa, esta tina para trabajar porque mi cuerpo no existe. La partida de tu palma, de las elecciones, de las elecciones, de las elecciones, suma y sigue. No me acorna, no me quiero conmigo, no me deja una necesidad, no me da los vientos todos los días, en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar, sin vicio no quiero nada, en tu masa, sin vicio no quiero estar, sin vicio no quiero estar. Sin vicio no quiero nada, en tu masa, en tu masa, me van a verificar. ¿Cómo vienes poderigas, la pina juzga a su perlicio? ¡Vocamos a la audición! No trae ganas de despertar, seré el sueño con el andalismo Pero también nos manda a estar, ocurrían en el distinto Fuma mierda, es ilegal, no llevan eso que no nos gusta amar Si es un hombre, no temblor, el nivel de igualdad y fraternidad Si cristianos no están, si cristianos no están, si cristianos no están Ven tu casa, ven tu mamá, ven tu casa, ven tu mamá, ven tu mamá Muchísimas gracias a verles, os ponemos a recordar que nos vamos todos a la tarta Así que la fiesta es una disco party, yo sigo, bien Muchísimas gracias a verles, a ver si nos vemos pronto Ha sido un momento de compartir, compartir esta noche de fiesta con vosotros Sabéis que tenéis los amigos, hoy y siempre la gente de la orquesta Pico a mi, sin visión no quiero estar bitches yo, ven yo Si visión no quiero nada, ven tu casa Si visión no quiero estar JENihJ UCLA, ven yo Si visión no quiero nada, en tu casa, en tu arma En tu casa, en tu cama,離 yo Porque si no lo haces no vendes Gracias por ver el video